Muy buenas a todos amigos, soy Black, que tal estáis y bienvenidos una vez más al canal Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana, tanto de la comunidad casual como de la comunidad competitiva Esta semana además hemos tenido un eventazo, así que hay mucho que ver Así que preocupéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esos clipazos ¡Let's go! Y vamos a empezar con la primera sección, como sabéis, grandes jugadas Y luego con los fail momentos graciosos y cosas que no sabíamos Vamos con la primera, dos jump shots con la scout en vértigo Vamos a ver qué es lo que hace Le vemos que clava mira y va a pegar el salto en esta zona Yo la llamo de ventana, no sé cómo la llamaréis vosotros Mata al primero y mata al segundo Bueno, lo que intentamos nosotros 50.000 veces y no nos sale nunca En fin, vamos con el siguiente clip que este sé cuál es el de Casterato Que fue una locura, fijaros, 1 para 4 sin chaleco Y hace esto el jugador de furia Qué lástima que esto sea lo mejor que hizo furia en toda la final Porque estuvieron muy por debajo del nivel que demostraron durante todo el evento De hecho, furia es el equipo que ganó a Stralis Y de hecho, furia ha adelantado a Mate in Brasil Seguramente en el topo de CLTV lo veremos como mejor equipo brasileño Es una locura Es una brutalidad Y así empezaron, chavales Clean 1 vs 5 holdeando la bomba de B Vamos a verlo Maté al primero que saltaba por ventana como un loco Segundo Era una eco de los terroristas Pero todo, hay que decirlo Se ha sacado el rabo, ¿eh? Porque le venían por dos zonas Bueno, le venían por tres Ventana, puerta y oscuro Y se los ha hecho a todos Bueno, vamos a ver a Simple Vamos a ver lo que hace ¿Por qué pone WTF? No sé qué es lo que va a hacer No juega en FPL Porque está Taco Fallen y compañía Lo voy a poner otra vez repetido Porque a lo mejor os lo habéis perdido Lo estamos viendo a continuación Es la persona que va hacia bomberos Fijaros No lo ve en ningún momento y a de venga, crack A tomar por culo En fin, este tío es un puto animal Siguiente clip Vamos a ver una jugada con la Deagle Diciendo que los entrenamientos Bueno, que tienen su recompensa Vamos a verlo Está aquí aguantando bastante bien No tienen ni idea de que está ahí Matar primero, matar su... Uy Hostia, sé Y no se hace al quinto Porque no hay un quinto Pero clipazo, ¿eh? Es muy complicado lo que acaba de hacer aquí el amigo 7000 likes tiene el post No me cabe dudas Siete clip No tiene nombre Así que vamos a verlo Expert contra Valiar Tira flash Tira granada ¡Uh! Colateral ¡Oh! ¡Woo! ¿Se acaba de hacer un ace con tres balas? En competitivo, ¿eh? Vamos a verlo de nuevo repetido desde el principio Como veis Tira la flash Que es con la que se hace ese colateral Mata a los dos que estaban delante Mata a los... Vaya puta locura Esto es un clipazo, ¿eh? 82.000 visitas en nada Hostia puta, ¿eh? Siete clip Acura take out Excurator Como se diga Vamos a verlo Es el de Tyloo O sea, la triple del principio ha sido una bestialidad Siguiente clip Good old M4A1 Significa que, bueno Que va a quitar el silenciador Medajuego Ahí lo tenemos Así que vamos a ver qué tal lo hace A ver A ver A ver El clip es cojonudo Pero hay un tío Que está intentando el Wildman Otro tío Que estaba ahí subido Supongo por la flag Estaba ciego Pero, pero ¿Qué hacían los terroristas? Está bien porque no tiene silenciador Pero bueno Está bien, es un roci al fin y al cabo Siguiente clip Vamos a verlo Con la Deagle De nuevo No mata al de Sight ¡Uh! ¡No! ¡Ja, ja, ja! Increíble, eh Matando a los dos Vamos a verlo repetido Porque es un clipazo El de Sight no le mata A este le pegan la bala de su vida A este Otra Increíble Y encima sin chaleco, eh Que era una forzada Y vamos con el último clip De la semana de jugadas S1 vs 4 A No Scope Aquí va a estar primero Ha sido rápido, la verdad El primero Vale, ahí ha visto al segundo También sabe que tiene otro por la izquierda Está rodeado básicamente Se carga el segundo Que le rusheaba Al tercero Que estaba también súper cerca Este es el Es el típico momento Que sabes Que tienes que acabar con un No Scope Que no vale otra cosa Y ahí se lo carga En fin 4K con un No Scope Increíble El SEA Y ahora vamos chicos y chicas A esa segunda sección Y vamos con esta segunda sección Que en tanto os gusta El primer clip dice lo siguiente Un Ramboost a conector En Overpass Vamos a ello ¿Sabíais esto? A ver No sé cuán efectivo puede ser Porque doy por hecho Que el de Balloons El de la zona de fiesta El de los globos Te puede ver Interesante Decidme en los comentarios Si sabéis este Ramboost Yo no tenía ni idea Siguiente clip He spawneado En la bomba de A En la ronda de pistolas Vamos a ver Que es lo que ha pasado What? He spawneado ¿En medio del mapa? Claro Los CT se están diciendo ¿Qué coño? Se queda una de vidas encima Y claro Encima no ha podido comprar Porque no estaba En la zona de compra Bueno Ha estado un miliseg No entiendo nada Imaginaros que un tío Se aparece en medio del mapa En una ronda de pistolas Siguiente clip He echado en menos Catwalk Que era la zona de fuera De Nuke Esa zona que Bueno que antes había Como la estructura Por la cual podía pasar Dice No te preocupes Si no hay nada debajo ¿No? Esto tiene que ser Un pixel o algo O sea pues No tenía ni puta idea Interesante No vale para nada Pero Descubrimos algo nuevo Siguiente clip Plata 1 Vamos a verlo Se pega las balas Supongo que ha matado A su compañero Pensando que era el CT Que estaría detrás de puertas O detrás suya Maravilloso Nos ha pasado a todos Que nos hayamos confundido Es lo que hay Siguiente clip No tiene nombre Así que vamos a verlo Oh la leche tío Esto pasa ya en tantos mapas Se le ha metido el AVP En la zona justo De collector de caché Increíble Y siguiente clip Dupri Le hace una peineta Al monitor Hola Hola Como que le hace una peineta Al monitor Vale Vamos a fijarnos A la cámara Abajo a la izquierda Ha pegado un manotazo Que verdad Lo habéis visto Vamos a Ponerlo repetido Vamos a verlo repetido Disculpad Que le hace así Al monitor Hostia Se nota que están Tilteados En mi puta No sé Decidme sinceramente ¿Alguna vez Le habéis hecho una peineta Al monitor? Porque claro Sus compañeros Se podrán quejar Por lo cual con el monitor En fin Hasta aquí Acababa el vídeo De hoy Si os ha gustado Espero que reventéis El botón de like Decidme en los comentarios Cuál ha sido vuestro clip favorito Y no sé Cómo va a acabar este vídeo Nos vemos en el próximo Un saludo Y hasta la próxima Chau Chau